Ahorita te enseño lo que conseguí Entonces que vas a hacer wey, que diagnóstico le das a la máquina Voy a tener un puto, como se llama Un Everest wey, de ahí saco el pinche driver Bueno, te saca la codificación y ya lo buscas en la página directa O si no lo buscas por este modelo que es Por el servicio, el DB 224 US Erudito de eruditos Ya está Estoy grabando wey, vas a estar en la red al rato Vas a estar en la red al rato Ya me robo el alma No le veo mucho que a los Dark World Una restructuring morphing Para acelerar No, no, no Ya está nos No Oye, ya me lo tomaste bien a la red Prefiero seguir así wey Está bien, no te subí a la red